huevita de chile, que rico chile si les uva roja sin pepa una luquita vamos a proceder a limpiar el envase por el coronavirus dejamos unos 10 segundos que el agua limpia el envase ya vamos a abrir el envase cuando el agua inunde y luego la uva se sumerja eso va a ser imposible porque tiene un artículo un manjá para los paladones de el boquero desde chile al mundo maravilloso vamos a pegarle todo lo que no se va a pasar rápido y no se va a hacer nada vamos a hacer nada bien y si yo vamos a degustarlo como debe de ser y y con un hito de chile un hito de chile no se va a dar nada Saludos a todos, dejes tus comentarios, síganme en Instagram, en WhatsApp, en Facebook y en YouTube, va a cagar. Ya, vamos a comer. Un majar, reservado para los dioses. Maravilloso. Bueno, nada, a vos. Y si es un, va a ir. Maravilloso. 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 Amén. Amén.